Hoy, chicos, puede ser un día muy, pero que muy bonito, o puede ser un día de estos que te llevas una buena... Una buena galleta. Y no galleta amarilla, galleta, galleta. Porque hoy empezamos la Superliga 2. Hoy veremos si el equipo está preparado para aguantar la categoría o si volvemos a tercera con nuestros amigos del Dynamo, el Paratinaikos, los panas del Sunderland y todos estos. Yo espero que no. Me quiero mucho el Sunderland, Sunder on Fire hasta el final, pero espero quedarme aquí en segunda. Y hoy es un día para que los chavalillos, los de 18 años, den un paso al frente y empiezan ahí a vacunar, a vacunar y a vacunar. Konig el primero. Konig primero el vacunador. Ahora sí que sí, después de un inicio de algún traspasito y cinco partidos de liga, ahora empieza lo bueno. Empieza lo potente. Repasamos clasificación, estamos décimos con un partido más que muchos equipos y ya estamos viendo por tal como va, dos victorias y una que ha sido un milagro, y tres derrotas bastante igualadas, que el objetivo este año es sí o sí la permanencia. Año de permanencia, de asentarnos bien en la categoría y de intentar que la plantilla tenga ya un nombre en segunda división de la Superliga. Repasamos fichajes, tenemos aquí a Niakate, central zurdo, que nos está gustando muchísimo, puede jugar también de lateral, así que si Gunter empieza a hacer el canalla mucho más, no descartamos meterlo de lateral. No sería ninguna locura meter aquí a Niakate, lateral izquierdo, meter a Hugo central y meter a un medio centro como por ejemplo Uxio. Cuidado que yo aquí doy algún detallito. Luego tenemos también a Bulka, que está gustando mucho a la afición. Mira que iba a ser el portero, iba a ser Okoye, ¿eh? ¿Creéis que Okoye lo haría mejor que Bulka? Yo no lo tengo tan claro. Luego tenemos aquí poco fondo de armario, pero ya os aviso que a medida que vaya avanzando la cantera, iremos subiendo a gente al primer equipo. Ahora mismo en cantera simplemente tenemos... ¡Eh, eh, eh! Morillo puede ser ya central. Este chico es muy buen central, ¿eh? No descarto en absoluto ahora mismo subir ya a Morillo. Y Castro, de extremo derecho, se mantiene igual y de hecho el potencial ha bajado un poquito. Tenía buena pinta, pero tiene 15 años, así que calma. ¡Y for me! ¡Eh, eh! ¿Cómo se quiere ir? Una polla, espera, 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 espera. O sea, el hijo de la grandísima puta. Lleva un año camino de posición y ahora sí quiere pirar. No me jodas. Y ahí se queda. No, este tío lo subo. Este tío es Dios. Tiene que subir mucho, pero mucho el tiro. Con esta fuerza. ¡Flipas! ¡Ojeadores! Matío Martín. Mucho cuidado con Matío Martín. ¡Matío Martín! ¿Es lateral? Central, de 1'75". ¡Es lateral! ¡Este es lateral! Y tiene una pierna mala curiosa. El otro ojeamiento. Portugal. Vasco Borges. Fabio Alves, que no está mal. Alexandre Fernández no está nada mal. Vasco de Silva nada. Rodrigo López lo miraremos. César nada. Y Miguel Teixeira nada. Hemos encontrado una cosa que no está del todo mal. Esto lo vamos a subir y luego lo echaremos, ya os aviso. Partido importantísimo contra West Ham, rival directo. Ellos, mucho cuidado con Ocoflex, con Rice, con Kornet y Escamaca. Y luego en defensa, creo que Kenner y Emerson son muy laterales. Pero no es una plantilla para mí que vaya a estar en la parte de arriba. Buena Gunter. Eso es, tío. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Bien cardoso! ¡No, Esperanza! ¡Otra vez! ¡Volvió a parar! Es un milagro. ¡3 de 3 lleva! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Bien árbitro! ¡Bien árbitro! ¡Bien visto! Buena bola, Marín, para Reyes. ¿Cómo la pone Marín? ¡Bien, Marín! ¡Bien, Reyes! ¡Vamos, hostias! ¡Buena de Bayo! ¡Dick! ¡No, fuera juego! ¡Qué pena! ¡Bravo equipo, bravo! ¡Más 3! Y con un 2-0, ¿eh? Yo como entrenador es el marcador, el resultado que más me mola, tío. 2-0 porque es un día en plan contundente. Viene en ataque, dos colitos, viene en defensa. Porque un 3-0 a lo mejor es... Es demasiada fiesta. ¡Vamos allá! ¡Bandeja de entrada! ¡Actualización del informe! ¡Egipto! Tarek Amag. Mejor deja el fútbol. Yo confío mucho en el elogiador que está en Egipto, pero me tiene que dar mucho más. O sea, al final tiene que darme algo diferente. Al igual que os dije que contra el West Ham en casa toca sacar algún punto... Aquí, chicos, es aguantar. Ellos 3-4-3 con Mir en punta. Se lo usas en banda. De la Neis Jordan en medio de campo, que es brutal. Portero de garantías, que es bono. Vamos a jugar nosotros con el 4-2-3-1, que está yendo bastante bien. Buena. Hay espacio, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Hay espacio, ¿eh? Es un partido que se puede ganar. De hecho, tal como está el partido, creo que se esperaba en el 4-2-4 y aquí... Lo que nos hicieron en Frankfurt, que costaba mucho atacar. Estamos siendo muy superiores, ¿eh? Bien sacado. Han apretado un poco, tío. La sensación de que apretan y cuesta mucho. Bueno, un nuevo descanso no es un mal resultado, ¿eh? Es para ganar hoy, ¿eh? ¡Qué bien! Pero ¿cómo defines así? ¡Colosón! ¿Cómo defines siendo tan osado? ¡Bien! Lo tenía que hacer. Ah, roja. Niacate lo tenía que hacer. ¡Wow! Espectacular, ¿eh? Hay que decir que esta victoria no es ni de Koenig, ni es de Cardoso. La victoria es, sin duda, pero sin duda, ¿eh? De Niacate. Esta roja realmente, él dice... La próxima semana no voy a estar, pero estos tres puntos son la puta vida. Estamos quintos. Entiendo que ahora mismo la gente, pues, ya empieza, pues, las ilusiones. Estamos por delante del Arsenal, por delante del Tottenham. Calma. Calma porque venimos de ganar dos partidos seguidos a un nivel muy alto. El Frankfurt vuelve a empatar. Sin Colomboani, el Frankfurt es un equipo que no diría que es un equipo flojo, pues, un equipo de la zona media de la liga, sin duda. Y ahora, pues, viene el Arsenal. Ellos tienen arriba a Gabriel Jesús, Martinelli y Saka. Y en el centro de campo, Odegaard, Vieira y Busquets. Bueno, no sé si es Vieira, Fabio Vieira o si es Patrick Vieira y ya es un equipo de la hostia. Es un equipazo. ¡Tempesta en el... ¡Kennil Wall Road! ¡Qué bien! ¡Qué mano! ¡No, no, no, no! ¡Es Ramsdale! Vamos, Cardoso. Dale, Cardoso. No me lo puedo creer. ¡Ha batido a Ramsdale! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Pero, ¿cómo está este equipo? ¡Oh! ¡Oh! El Arsenal es el Arsenal. Parar todo esto, Odegaard, Martinelli y Gabriel Jesús sin ni a KT y sin Hugo de medio centro. Dale. Vamos, Koenig. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, Koenig! ¡Bien todos! ¡Muy bien, Marín! Esta sí. ¡Delicia, delicioso! ¡Cuatro al Arsenal! ¡Cuatro tantos al Arsenal sin ni a KT! Sigo diciendo, no doy permiso a la gente todavía para ilusionarse. Pero este equipo compite y compite muy bien. Con esta formación, con el 4-2-3-1, con Koenig, con Cardoso. Este equipo, con Vulcan portería y tal como está, este equipo es capaz de grandes cosas. Estamos con 15 puntos. La realidad es esta. La realidad es, perdemos dos partidos seguidos ahora contra Porto y contra Betis, que son equipos que están en la zona alta. Y nos ponemos, literalmente, en la zona media. O sea, no hay que emocionarse, pero sí que estamos haciendo las cosas muy, muy bien. Estadio do Dragao. 4-4-2. Uribe, Galeno, Evanilson, Martínez, Cardoso, 2.0. Es un equipo top. Es que, ¿qué voy a hacer con estos dos? ¿Qué hago con estos dos? Si juegan juntos, es un cerebro. Comparten cerebro. ¡No! Estaban apretando mucho. Estaban apretando muchísimo y al final en este campo, cuando empiezan a apretar, se huele un poco ahí el bacalao en la grada. Ha querido matar al portero. ¡Oh! 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 ¿Qué haces? Cardoso está borracho. ¡Cardoso está borracho! Cuidado. No puede ser. Vamos, Hugo. Qué paradón, tío. No puede ser. ¿Cómo vamos 2-1 hoy? No me lo puedo creer. Voy a pagar. Ganar. ¡Salta algo más, Reyes! Mides medio metro y saltas como tu puta madre. La puede pintar perfectamente si le apetece. ¡Pero es un bacalao! Pues es un buen punto, chicos. Es un buen punto. Sigo aún anonadado. Con el fallo de Cardoso. No he entendido que le ha pasado. Yo creo que se ha visto tan, tan solo que no sé qué ha intentado hacer, pero lo ha liado. ¡Primer informe! ¡Y nos vamos a Bélgica! ¡Cuidado con Martins Stevens! Martins Stevens no está nada mal. Tengo la sensación que en Portugal hay cosas. Me han llegado, pues, algún rumor que hay alguna cosa. Bueno, no está nada mal. Me esperaba un poco más. Me habían hablado mucho mejor de este tal Tiago. Egipto. ¡Por favor! Es que es increíble. No hay nada. ¿Qué he hecho? Me ha gastado 6... 6 meses no se va a ir, ¿eh? No, no, lo digo ya. Yo creo que vamos a decirle al de Egipto que se vuelva. ¡Ha vuelto ya de Portugal! ¿Tú qué pasa? ¿Has ido ahí? ¿Te has tocado los cojones y has vuelto? Está clarísimo que tenemos que ir a Uruguay. 3 meses a Uruguay. Si viene un Araujo, un Valverde o un Suárez, a mí me da la pela. Pero 3 mesecitos. Chicos, partido de una exigencia altísima. El Betis a mí me está callando la boca desde el principio. Porque yo pensaba que los equipos que venían de abajo les tocaría mamar. Y ahí, pues, ya estamos viendo la Fiore que le va a tocar sufrir. Pero claro, si la Fiore que estaba tan por encima de nosotros está como está y el Betis está como está ahora mismo, quiero ver cómo se ha reforzado. Porque esto claramente es porque se ha reforzado bien. El Betis está jugando con Guilán José, Fekir, Luis Enrique, Canales, Carballo, Ugarte. ¡Uf! Fichaje de máximo nivel. Maximiano en portería y Mancini. ¡Uf! Nuestro equipo será el de gala. Actualmente Cardoso, que sigue a un nivel espectacular. Duarte, Koenig, Tessi, Tavernier, Reyes, Niakatez, Yashari y Hugo. Convocatoria la de siempre. Por cierto, Martín está trabajando muy, muy bien para ser lateral derecho. Por cierto, hay una cosa y no es por faltar, ¿eh, Martín? A esta edad, esa barba, no sé. Adebayo será suplente, veremos si tendrá minutos. ¡A rebosar! ¡Qué bien, Bulka! Buen valor, mira el control. ¡Oh! ¡Ah! Luis Fer... Es que viene aquí aquí, pazo, ¿eh? ¡Uf! ¡Buah! Fútbol total. Partido de barro, ¿eh? Partido muy reñido. ¡Respeta a la afición, ¿eh? Mierda. Error es que nos matan. Sabíamos que el partido sería complicadísimo. Lo sabíamos perfectamente. A ver, para Reyes un buen salto y estamos dentro del partido. ¿Reyes? ¡Vamos! Y estamos dentro. ¡Reyes a por el balón! ¡Reyes, capitán! ¡Reyes, capitán! ¿Cómo? Mierda. ¡Buah! Nabil Fekir aquí nos ha matado. Jugador de máximo nivel. Que si le dejamos un poco de espacio, te castiga. ¡Uf! Esto ya... Esto ya no. Duro castigo el que estamos recibiendo. Fekir un hat-trick aquí en casa. Creo que era un partido más de 1-2. 1-3 incluso. Pero 1-4. Yo creo que aquí... Aquí nos hace daño. Nos hemos ido. Bien, Bulka. Yo tengo muchísima memoria. O sea, yo viendo lo que hace el Betis hoy de ir a matarnos... Bueno, me lo apunto. Duro castigo. Creo que no era para tanto. Era un día más de 1-2. Estábamos dentro con el 1-2 hasta el minuto 74-75. El equipo ha desconectado totalmente. Y eso al final contra un equipo como el Betis, pues no se puede permitir. Ahora mismo lo que es la cantera no es nada del otro mundo. A mí, personalmente, Arnold me gusta como portero. Y seguramente este periodo de invierno lo vamos a ceder. Carmona ya oficialmente es una baja. Y yo creo... Sí, sí. Cardu dos Santos también es una baja confirmada. Hay que ver qué hacemos con Miranda, que realmente es un jugador que parece que tiene buena pinta. Pero por ahora la cantera le falta un poco más. Chicos, partido de un nivel y una exigencia altísima. Vamos al Tottenham Hotspur Stadium. Su equipo lo sabemos perfectamente. Harry Kane, Helminson, Udo, Tanga, Romero, Rodón, Royal, Endombele, Ventancourt en el centro del campo. Ramiro en portería. Es un gran equipo. De inicio vamos a empezar con Marín y punto. Lo demás no se cambia nada. Es el único que va a cambiar hoy. Todos los demás van a seguir. ¡Boo! Y le meten un tifo. Esto es una afición de estas bonitas, chicos. Este campo es... ¡Somos muchísimos! Vaya puto córner tenemos. ¡Invasión en el córner! ¡Qué buena bola de Marín! ¡Dios santo! ¡Qué parado de Ramiro! ¡La madre que lo parió! ¡Es escandaloso! ¡Oh! ¡Bienvenidos al campo, chicos! Bienvenidos a todo el hamestadium ¡Uy, paradón! Puto Ramiro, me cago en la puta Buena bola, Cardoso la hace buena ¡Uf! ¡Eh, eh, eh! Ramiro, sí, sí que no, ¿eh? ¡Es increíble! Se la lleva Duarte, ¿eh? ¡Bien Duarte! ¡Ah, Duarte! Sacamos un punto en un campo muy complicado Es un punto positivo, pero no... O sea, sobre el papel es un punto muy positivo Pero realmente viendo el partido es un día para ganar Duele no ganar porque es que ha sido infinitamente superiores Morillo se va a ir Y Miranda, yo creo, Castro también se va Y este también se va Por ahora estaremos con tres Seguramente estos tres vayan a subir al primer equipo ¿Cómo? Me llega una oferta tocha del Ajax ¿Cómo va el Ajax? Me llega una oferta tocha del Ajax que va líder, ¿eh? ¡Eso sí que no! Ellos tienen a jugadores como Berzwin, Brobei, Kudus, Ceballos, Neonie, Udokai, Bassey Es un equipo espectacular O sea, es un equipo que realmente trata muy bien a los jóvenes Trata muy bien la cantera ¡Wow! Es el líder No puede ser, tío Es que estamos fallando últimamente ¡Fútbol! ¡Fútbol, chicos! ¡Fútbol! Tenemos ahora mismo dos de la defensa con amarilla Es que es un aniquilador, tío Es un asesino del gol Le das esto, ¿eh, Brobei? Le das esto Fuera juego Son tres minutos Es un ataque más Vamos a intentarlo Pero vamos a probar meter a Debayo Y ya está ¡Penal! No pita ni un contacto Estoy orgulloso de mi equipo Realmente estoy orgulloso Porque hemos estado durante todo el partido Ahí peleando Partido muy disputado Pocas ocasiones Son partidos que estoy convencido Que en la segunda vuelta Podremos trabajar de una forma muy diferente Creo que ahora mismo todavía No nos da para estar en la zona alta De la clasificación Fijaos la fiore Cada partido está siendo un drama para ellos ¡Perdona! ¡Eso sí que no! A Debayo Por favor, ¿eh? A Debayo Cuidadito con la venta, ¿eh? Que yo no os voy a engañar Porque a mí no me gusta engañar a nadie, ¿eh? Se están mirando puntas Y si a mí por A Debayo Me dan 40 millones Y tengo a Moffi Por 40 millones Yo me lo pienso Bueno Partido de nuestra... ¡De nuestra liga! Ellos tienen jugadores como Gendousi o Nuag En el centro del campo Que tienen un nivel para mí espectacular Y luego tienen Esos carreros bandas Klaus y Benzajir Que tienen mucha profundidad Arriba a Vitinha Que es un jugador con muchísimo gol Y una defensa físicamente muy potente Nosotros, chicos Vamos a repetir el 11 De las últimas semanas Está funcionando De una forma genial A pesar de que no acompañan los resultados Pero me está gustando mucho más Marín Que Tesshin, esa banda por ahora ¡Woo! ¡Cómo me gusta que llueva, niño! ¡Aaah! ¿Córner? ¡Es que es el más listo! ¡Ser más inteligente que tú! ¡Pau! ¡Cabezanido! ¡Sasha el relojero! Es un partido de vuelta, ¿eh? Fuera juego ¡Woo! ¡Len Cardoso! ¡El killer! ¡Cómo se le mueve el pelo, tú! ¡Cómo se le mueve ahí bien la fregona! ¡Me gusta que se mueva la fregona! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sigue! 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 ¡Oh, pégale bien! Bien, chicos, bravo Muy buena victoria, ¿eh? Muy positiva Estos tres puntos En un campo complicadísimo Uno a dos Era un partido que Podía acabar de cualquier forma Creo que la primera parte Si no es por Bulka Sacaba el partido Hace tres paradas de un nivel altísimo Y sacamos tres puntos muy positivos Muy bien, Márquez La verdad que me ha gustado mucho como ha entrado Tema Esbi Tiene toda la pinta Que puede que sea una cesión Porque estamos viendo Que le estamos cortando mucho La progresión Tú ves la plantilla Y a De Bayo es el primer cambio Por Cardoso Coni que es intocable ahora mismo Y luego tenemos ahí a Márquez Y a Marín Que están por encima de Esbi Como bandas ¡Tres informes! ¡Empezamos por el primero! En Bélgica Jean Robert Poca cosa Oliver Legend Poca cosa Emil Lambert Muy poca cosa Justin Tomás 1'94 Zurdo Interesantísimo Me parece un jugador muy interesante Podría jugar también De lateral izquierdo Lo que pasa es que con esta altura Tiene que ser sí o sí Central ¡Siguiente informe! ¡Y nos vamos! Primer informe de Uruguay Y la verdad Que poca cosa Egipto Egipto Que si no espabilan Tendremos que ir a otro lado Cuidado con Abdullah 15 años Y a este Lo vamos a seguir Relativamente cerca Es carrilero Es carrilero 1'80 15 años Y es muy lateral Puede ser incluso Mediocentro defensivo Más que lateral Y Ahmad Es flojete Vamos a mirar ahora sí Pichichis de la categoría El top 1 es Versuin con 11 goles Top 2 Son con 10 Top 3 Koenig con 8 Tenemos al top 7 Que es Cardoso Con 7 Y del equipo No tenemos Nadie más Pasas de gol Duarte Top 1 Es que Duarte Tío se hincha pases Y luego empatados ahí Koenig y Cardoso Portería 0 Tendremos una de 2 de Bulga Muy bien A ver Yo os digo la verdad De los que tenemos Aquí Por ahí Cupers es la esperanza Simón Jugando con 4-3-1 Es una gran esperanza Porque sería el suplente Perfecto de Koenig Y para mí Uxio Medina Y Evoa Son jugadores Que son en apostas personales Luego David No sé si tendrá algún día Sitio en la plantilla Porque no es nada defensivo Pero Uxio Y Evoa Y el propio Escobar Estaría muy bien Chicos Partido contra Aston Villa Recordamos un poquito Ese partido Contra Aston Villa Primera temporada Que Durandos vacunó Estaba en la lista De hecho sigue en la lista Todavía De jugadores que tengo en mente Ese equipo estaba muy por encima De nosotros A día de hoy Para mí ya no ¿Ugo? Nada, está muy lejos Tembló Que siga Que siga el Dibu Uff Buena Niacate Más momento Sigue Vamos Por favor Nuestra Reyes Bien Uy Bo No me lo puedo creer No Al centro no Conic Al centro no Conic Es un partido Totalmente asqueroso Totalmente injusto Y totalmente engañoso Marín Te la llevas tú Nah Yo os digo la verdad Es un partido Totalmente engañoso O sea Lo que se ha visto En el campo Es otra historia No es un 0-3 El Dibu Ha sido el mejor Del partido Y Durand también Es un partido Para mí De empate Partido igualado A ver qué pasa Vamos a Jera A Durand A Durand sí Porque yo os lo quiero decir Y sé que a mucha gente Le va a doler Lo que voy a decir ahora mismo Pero el de Bayou Ya no es un jugador Para esta categoría Necesitamos a alguien Que o sea Más top físicamente Por ejemplo Marcus Turand Porque esto ya son 40 kilos Necesitamos simplemente Pues que sea Un revulsivo En este caso sería John Durand Que es un jugador Que físicamente es muy potente Y podría salir cada partido A ser el revulsivo Claro No lo venderá Es demasiado importante Pero realmente La clave sería esto Yo veo la plantilla Y os digo lo que creo que falta Falta para mí Mejorar Gunter Y falta el extremo De máximo nivel Puto A ver repasamos esto Arnold tiene que subir Y lo tendremos que ceder Sí o sí De hecho Vamos a hacer ya Primer equipo Lo subimos ya Y Miranda Lo subo ya Y empezamos a buscar De equipos a estos dos Chicos No quiero ahora mismo Alarmar a nadie Pero volvemos a Turquía Es la realidad Es un sitio en el cual Siempre sufrimos un montón Pero bueno Uf Era buenísima No Bien Yacate Muy bien Duro Lo vuelvo a hacer Es la cónica La cóniquiña Es la suya Es que más listo que nadie Claro Viene ahí Cardoso Con la presión Que al final acojona Se la dan al otro Y ahí aparece Dios Bulcaca Bulcaca Rey misterio Seguimos Mierda Sacan aquí a Cardoso Mierda Me hemos picado la trampa Por cierto Me estoy planteando Con esta formación A Hugo Está mucho más anclado Me estoy planteando Volver a darle Esa libertad Que tenía antes Oye portero ¿Puedes coger lo que tienes Dentro de la portería? Gracias Se le ha caído a Koenig Vaya polla que tiene Koenig Vamos Koenig Fabricado En un laboratorio Era un central De 47 de media Y dije A por él Chicos Partidazo del equipo Partidazo muy muy top Del equipo Estoy orgulloso Porque estoy viendo Una progresión Muy 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 Tocha De este jugador Hubo dudas al principio Por el tema De los 55 kilos Él siempre dijo Que su forma de jugar Era con poco peso Se sentía mucho más ágil Al final Pues se ha acostumbrado Ha trabajado muy bien En el gimnasio Sin subir de peso Los choques y tal Y ahora mismo Es un futbolista total Muy completo Creo que esta temporada Intentar cambiarlo ya de punta Estaría muy bien ¿Por qué? Porque estamos ya poco a poco Cambiándose 4-2-3-1 Y creo que Koenig Será siempre el dios Viendo el nivel de Cardoso No puede ser siempre El segundón de Koenig Y en cambio El que sí que tiene pinta Que puede acabar siendo El suplente de manual De Koenig Es Simón Porque es un jugador Que la verdad que Tiene muchas cosas Simón La temporada pasada Nos mataron O sea Nos destrozaron Fue de locos Y es un equipo muy parecido Pero no está Cabral en punta Es la diferencia Creo que no se han reforzado todo bien Tienen muy buenas bandas Y tal Pero no se han reforzado Como yo creo que se deberían De reforzar En una situación como esta Uff Fuera ¿No es fuera de juego? Jovic Bien y acá No Hombre, calo Fuera Y viene Jovic ¡Qué bien! No entiendo lo de las Fiori Sí ¡Vamos! Bien Koenig Eso es, hostias Estás de loco el niño ¡Uff! ¡El panel! Llévatela Vamos Cardoso ¡Vamos! Y sigue por el balón ¡Ya estamos ahí! Hemos tenido un poco ese complejo De ser todavía El equipo pequeño Comparado con la Fiori Del año pasado Y ya hemos dicho Eh, eh, que no son tan buenos Es Nico Y un equipo normalito Ya estamos ahí, hostias Bien Cardoso Bien Koenig ¡Qué bueno que eres, niño! ¡Buah! ¡Qué control! Hunter Fuera Chicos Puntito Que sabe a poco Después de la remontada Al 0-2 Igualmente Estoy contento con el equipo Hay que trabajar un poco mejor El tema defensivo Porque no puede ser que Bueno, también es normal Porque tienen dos jugadores A nivel individual Que son espectaculares Como son Nico y Jovic Pero es un partido bonito Partido bonito De tú a tú Sacamos un puntito Que al final es lo más importante El no perder El Betis hoy ha perdido Roma pierde contra el Arsenal Cesión para Arnold Y aceptamos también La de Bruno Miranda Vale Vamos a negociar Como siempre Corto plazo A priori Es lo que me han dicho Y el sueldo Nos vamos a 55% Así están contentos Cesión por el pequeño Esby Del Austria Dos años Espera, 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 espera Delegamos Y vamos a poner corta Cuidado, chaval A ver, ¿qué tenemos por aquí, niño? Bélgica Cuidado con Robin Delefontein Leon Lambert Lo miraremos de cerca, por supuesto Robin Delefontein Cuidado con Robin Delefontein Diez Un 88 1,3 millones 15 años Diestro Es central Un 88 Mírate el ritmo Y el... ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Olo, olo, olo, olo! Es un lateral de máximo nivel Hombre, centro defensivo Este es un pepino Lo vamos a dejar de central ¡Cinco de cigranas! ¿Se puede ser punta? Es una locura Arnold también se va cedido Vamos a negociar la cesión Sí, corto plazo 500 Muchos cedidos Tendríamos que vender alguno Bueno, el año pasado Ya nos despedimos de algunos Creo que ahora mismo Tenemos a muchos Viendo realmente Pa' dónde van También os digo una cosa Año que viene Es muy, pero que muy probable Cooper se quede Que Cardozo se quede Que Medina se quede Y que Simón se quede Luego ya veríamos Que hacemos con Jankovic Con Jovanovic Con Escobar Bueno, partido contra la Roma Me gusta siempre recordar los partidos Primera temporada El equipo ilusionado En Liga Disfrutando Todo bien Todo guay Partido de Copa contra la Roma 2-0 Y para nuestra puta casa 3-4-3 Jugadores físicamente potentísimos Simacán Spinazzola Abraham Zalewski Es un equipo Que físicamente es muy potente Pero se desordena ¿Vale? Que lo sepáis Vaya campazo animal ¡Bú! ¡Oh! Pero, claro La patada que me pega No la pita ¡Uf! Venga, niño Dime que sí, Reyes ¡Por favor! Dale, Hugo ¡Pero qué golpeo tienes! Es el mejor Es el mejor Se va a llevar cada temporada un 10 Porque me sale de la punta del nabo ¡Uy, Cardoso! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cardoso! ¡Está bien! ¡Está genial! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Ah! Esa transición Nos ha matado Es lo que está buscando aquí Mourinho Es lo que está buscando José Vamos, Cardoso ¡Vamos! ¡Vamos, Koenig! ¡Cómo la cruzó rasita! ¡Vamos, Koenig! ¡Vamos! ¡Qué bien, equipo! Muy maduros Listos ¡1 a 2! ¡3 puntazos! ¡Pero 3 puntazos! Chicos, se me ha cedido el mismísimo Miranda Bruno Miranda Jugador que confiamos en él Lleva mucho tiempo en la cantera Vale, vamos a negociarlo Corto plazo para la Austria ¡Nos vamos a Uruguay! La primera fue mala La segunda Marcelo Iglesias Con esa calvicie tendría que ser muy buen jugador No tiene buena pinta, eh Por ahora Uruguay Francisco Navarrete Lo miraremos de cerca Saul Castillo es muy flojo Y Galeano es muy, muy flojo ¡Egipto! ¡Hostia, tú Egipto! Nada A ver, está Tamer Ahmed Que lo podemos mirar de cerca Está también aquí Abdel Ahmed Y está Galeta Ahmed Pero... ¡Uf! Muy, muy flojo, eh A ver, ahora mismo lo que tenemos es Tomás Que realmente nos gusta por las condiciones Porque es un jugador que es zurdo, altito, fuerte Pero sin más Y luego está el tema de Fontaine Fontaine seguramente pasará a ser medio centro defensivo A la que cumpla 16 años Seguramente saldrá cagando leche cedido O con nosotros Chicos, se va cedido el portero alemán Arnold Portero que la verdad que tiene muy buena pinta Dicen que es el voter Stegen Encima nivel de altura y tal Es muy parecido Un 86 ¡Empieza la segunda vuelta! ¡Furbo! En el Wild Station ¡Qué barbaridad! Campo del Sporting Vamos a jugar el partido Es un partido complicadísimo Se ha dado bien que su defensa es espectacular Concebo bien su formación 5-2-3 Arriba gente con muchísimo talento Y mucha versatilidad Y luego en defensa Equipo muy bien trabajado Mucho cuidado con Kouameh Cuidadísimo con Hakan Bozbakan Árbitro colegiado para mí De los mejores de la categoría Pero depende si le hablan mal Se enfada Bien, Bulca seguro Adiós ¡Probó Cardoso desde la larga distancia! ¿Cómo se le mueve el pelo así? ¿Cardoso? ¡Uf! ¡Cardoso! Buen balón, Cardoso Para Marin ¡Vamos! ¡Vamos, Cardoso! ¡Bien todos! ¡Bien Marin! Estamos cómodos, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¿Konic? ¡Uf! ¡Sí, Cardoso ¡No! ¡Matar el partido, cabrones! Buenísima ¡Penal! ¡Y se acabó! ¡Lo pide Cardoso! ¡Qué personalidad! ¡Personality! ¡Me gusta! ¡Me gusta Cardoso! ¡Eso es! Matamos el partido 0-2 Y tranquilones ¡Bravo, chicos! Doblete de Cardoso Partidazo en mayúsculas del equipo ¡Muy contento! ¡Mira, mira cómo lo celebra la gente, tío! Empieza ahora el día 1 Que tenemos por aquí Esby se va cedido Ya lo sabemos Ahora repasaremos bien Cómo queda la plantilla Una vez empieza ya Esta segunda Bueno, este periodo Porque a lo mejor Se va Esby cedido Pero a lo mejor vuelve Simons ¡Empezamos el periodo! ¡Importante! Se va cedido Miranda Arnold Pequeño Esby Y tenemos oferta de De la Letic por Márquez De Rodrigo Márquez Tomás, viendo esto Es un jugador muy interesante Nos subiremos ya al primer equipo Miramos la plantilla Ahora que empieza el periodo Y vemos que Tenemos esto Martín en breve Ya será letral derecho Y puede que salga cedido De Luca seguramente se irá Porque al final Es un jugador que puede jugar De central, lateral y de todo Y es posible que tengan Que volver jugadores Tomás se va cedido 100% Aquí no tenemos Ningún tipo de duda Escobar más 3 Más 2 Cupers Más 3 Jovanovic Más 6 Jankovic 2 Miranda ¿Ya ha subido 2? No puede ser Se se acaba de ir 2 Arnold ¿Ya han subido 2? ¿O serán de la temporada? No, serán de la temporada Es B2 Cardozo 1 Simón 3 2 Germán 1 Yeboa 3 Kramer 3 Uxio Por cierto tú Es Uxio No Uxio Me estáis matando Y David Más 3 Yo creo que Simon tiene que volver Ha pillado 3 puntos Ha hecho un buen trabajo En el Burnemouth Pero creo que necesitamos Un suplente de Koenig Porque ahora mismo No hay ningún suplente Natural de Koenig Y Simón podría ser Una opción muy muy buena Uxio Vale Es Uxio Yo creo que tanto David Como Uxio Los dos se van a quedar Kramer seguirá cedido Llevo a Germán Cedido Cardozo Cedido De Jong Arnold Miranda Cedidos Jankovic Jovanovic Cedidos Ahora La opción De vuelta de Koepers Y la vuelta de Simon Es muy interesante Simon de hecho Lo hacemos ya A recuperar Serían simplemente 1800 Lo recuperamos ya Y es un jugador Que es hiper interesante De hecho Lo pasaremos ya Oficialmente a MCO Otra vez Que es su posición real Koepers va a volver Porque no ha tenido El rendimiento Que yo esperaba Que tendría En el Unión de Berlín Vamos a pillar a Márquez Que está aquí Y lo ponemos en cedibles La realidad es Hay varias opciones Se vende a Gunter Y se firma un lateral izquierdo De un nivel top Parecido al suyo Pero un perfil de jugador Que nos guste más O se vende a Debayo Y se firma un banda Vamos a intentar ya El tema de la renovación De Koenig No sé si me dejará Mierda que no tengo pasta Me cago en la puta Ah sí sí que tenemos Sí que tenemos Venga Koenig Date contento hombre A Debayo Yo todavía no lo vendría Porque creo que el próximo año Dependiendo si estamos En primera o en segunda Porque claro Yo sé que este año Es para la permanencia Sí Yo sé el relato Estamos sextos O sea La realidad es Estamos sextos Y estamos a dos puntos Del playoff Entonces el relato Es el que es Pero el rendimiento Es el que es Yo no me voy a cerrar puertas En absoluto Y si el equipo está preparado Para subir a primera división Se sube Esto para empezar Entonces La opción De cambiar a Gunter Por un lateral izquierdo De más nivel Está ahí A Debayo Año que viene Valdrá 40 millones Gunter año que viene Valdrá 15 Entonces creo que es mejor Vender a Gunter Le hemos sacado su rendimiento Vino gratis Pillamos ahora mismo Un lateral izquierdo No tiene por qué Ser extremadamente top Yo tengo un jugador Aquí en mente Que es muy joven Y me gusta Que es Kerkez Y es un jugador Que a mí personalmente Me gusta mucho Pero no sé hasta qué punto Vale para este día de hoy Tenemos un jugador Que es Martín Que puede tener minutos A mí Kerkez me encantaría O sea Yo firmar a Kerkez Me parecería ya Lo más top que hay Claro que Kerkez Lo que puede valer A día de hoy Pues no lo sé Ojo equipo del año Y no está Kony Eso sí que no Eh un calvo Bah vale sí Hay un jugador Que no sé a día de hoy Qué tipo de rendimiento tendrá Vale Que es Gindo Está en el United actualmente Vamos a poner en mente A Gunter Creo que es lo más Sensato Oferta por Gunter 18,5 del Sporting Es un rival directo Bueno pues voy a pedir mucha pasta Y si ellos quieren quedarse con Gunter Pues tendrán que pasar por caja No voy a regalar a Gunter Eso lo tengo clarísimo 25,5 ¿No queréis? No hay problema Espera, 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 espera Vinagre Fabio y Naciño Ni de coña Vamos a pedir 25,5 No Yo creo que aquí No voy a bajar 25,2 Y me da igual No voy a bajar Me dirá que no Me da igual Si él me hubiera dicho Rollo 21 o 22 Pues yo sé que está tratando De igualarlo No lo he intentado Vamos a mirar Ojeador ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Hay cosas en Bélgica Cuidado con Dubois, eh Lorenzo Jansen Luca de la Fontaine Bastien de la Martí Me lo voy a quedar Porque tiene mucho carisma Hay que estar muy atento, chicos Al cumpleaños de Fontaine Es malo Qué pena Porque tenías un carisma Que no era normal Dubois Es carrilero Muy, muy bajito Y es interesantillo No creo que sea mejor que Martín Que al final Martín es un jugador espectacular Pero se puede hablar Cesión Vale Justin Tomás Vamos a negociar Negociamos aquí el sueldo Y ya está Aceptamos Y nos vamos a 50 50-50, chicos Aflojado un poquito Eso sí que no Genial Vale Tomás es un jugador zurdo Alto Es un central que tiene futuro Este tío va a hacer grandes cosas en el fútbol Ya os lo digo yo Informe En Uruguay aquí estamos haciendo pregunto, eh Tenemos que decir que en Bélgica Hemos sacado muchas cosas top Pero en Egipto y en Uruguay Ha sido un desastre A no ser A no ser No, a no ser que nada Ya los tenemos de vuelta, chicos Estamos aquí en enero Vamos por partes Para empezar El primero Que siempre se va a tres meses A buscar cualquier tipo de cosa Que no se especifica África Me voy a África, chicos Yo sigo confiando en esta zona De puro búsculo, tío Nos vamos a ir a Camerún, eh Cualquier cosa, Camerún Punto No quiero nada más Ahora tenemos que hacer dos búsquedas De un nivel altísimo Nos vamos a donde nació el fútbol Nos vamos a Inglaterra Seis meses La pregunta es ¿A buscar qué? Con técnica Es clarísimo Seis meses donde nació el fútbol Con técnica Como uno venga con el güey Lo he hecho Y Mateo Winkler Yo aquí Lo siento mucho, eh Aquí yo voy a pecar De ir a lo fácil Y diréis Hostia, Colde No peques de ir a lo fácil Voy a ir a lo fácil Lo siento mucho Pero yo ahora mismo La gente me dirá No, Colde No, 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 no Confío en Francia Seis meses Corpulencia Oficialmente estamos en bancarrota Si nos vendemos a Gunter Literalmente estoy yo Fregando los Los pasillos de El Kenner World Road Laterales izquierdos Gilmaz Serían 22 Y ya sabemos que no Meijer No Tolkien Son 12 Mitchell Ya sabemos que no Guiendo Son 5 Kerkez Son 21 Vale, en el caso de que Kerkez Termine contrato En breve se podría llegar a plantear Pero tiene toda la pinta Que iremos a Tolkien Sousa es imposible Pero Kerkez hay partido Lo que pasa es que con Kerkez Tocaría hacer alguna venta más, creo Se podría plantear la venta de Walton Se podría plantear la venta de Torpe Se podría plantear Pero tendríamos que renovarlo, por supuesto Y se podría plantear Un poco más Hay que vender a Gunter Si no vendemos a Gunter No hay opción ni de negociar con el señor Tomás Cedido, chicos Buah, vaya ¿Tú te imaginas jugar con Tomás Y conllevo a la Superliga 1 Los dos siendo los mejores centrales de la categoría? Yo no me lo imagino, pero bueno ¿Pero tú te lo imaginas? Sería espectacular Si no llegan ofertas Tendremos que hacer intercambios Si vendemos a Gunter llega a Kerkez Si vendemos a Gunter llega a Kerkez Cruz La vamos a aceptar No, no, no estamos para regalar Vamos a aceptar el tema de Cruz Sueldo 1.400 Es una barbarie 55 Chico, voy muy apurado No me jodas Pues venga Puede que Torpe haga historia Puede que Torpe haga historia ¿Cómo? No será capaz de hundir al club el solo No será capaz de hundir al club el solito ¡Qué puta locura! Iba a hacer historia Iba a hundir al club No, 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 no No va a hacer historia Está fuera Hace historia, Walton ¡Walton! Si vendemos a Walton Podría salvar al club Y tenemos porteros por ahí Sé que ahora mismo La gente tiene la cabeza en otro lado Pero es momento de centrarse Nosotros ahora mismo Bueno, ya estáis viendo Sin Colomani tiene la petanga O sea, es un jugador que se llama petanga ¿Vale? O sea, es otro nivel ¡Un oso polar! Es un aficionado ¡Qué barbaridad! ¡Bien! Lo de la nieve es una brutalidad, eh Lo va a intentar Lo hace Fue asar Más rápido que el viento, eh Es una falta clarísima Que no ha señalado el árbitro, eh Viene de una falta Que no pita el árbitro Pero bueno Es una falta que no ha señalado el árbitro A Cupers Que la hemos visto todos ¡Oh, oh, oh! Patada ninja ¡Oh! ¡La primera obra de arte de Cupers! ¡Bien equipo, bien! ¡MVP! 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 Buena ¡No! ¡Mierda! Jarro de agua fría, eh De hecho, helada Nevada ¡Qué bien! ¡Vamos a Debayo! ¡Aquí está Debayo! ¡Aquí te quiero ver, hostia! ¿Te doy una oportunidad? ¡La aprovechas! ¡Eso es! ¡Qué balón! ¡Dale, Debayo! ¡Di que sí! ¡Este es mi Debayo! ¡Yo te conocí así! ¡Vámonos! ¿Lo va a hacer? ¡Un hat-trick! ¡Qué puta locura Debayo! Ahora mismo me froto los ojos y veo tercera división A Debayo, estoy muy contento por ti Le aprecio mucho a Debayo por lo que me ha dado en el club Partido que se estaba complicando, no sabemos muy bien por qué Por la nieve, por lo que sea Y al final solventamos a las mil maravillas O sea, ahora mismo, el miedo que tengo yo al pedir 20 No es ni normal Voy a pedir 20 y medio, punto y final 20 No me la puedo jugar ¡Qué hijo de la gran puta! 19 y medio Es que si no tendré pasta por Kerkez No tendría pasta por Kerkez Tiene que llegar a otra oferta Si no, habrá cambio ¡Se va Cruz! ¡Cruz! ¡Eso sí que no! 19,9 De inicio No tienen pasta Si no, tendré que hacer yo el intercambio Literalmente Gunter por Kerkez Pero necesito una venta No me lo puedo creer, tío Me están jodiendo fuerte Gunter por Kerkez Punto El fracaso es estrepitoso El fracaso es estrepitoso ¡Fua! No me lo puedo creer Yo creo básicamente Lo que tendremos que hacer Os digo mi opinión personal No es la primera temporada Que no conseguimos hacer 3 fichajes Os garantizo que Si se puede traer a un jugador Que acaba con trato Se va a hacer Este tramo final Y llegará a la próxima temporada Y contaría como fichaje de esta Y también os garantizo Que Gunter se va a vender Durante este mes Que viene ahora mismo Dos meses Y Kerkez Si todo sigue así Será un fichaje De cara a la próxima temporada Vamos a vaciar gente de la cantera ya O sea, aquí ahora mismo Hay gente en la cantera Que no tiene Stevens no tiene sitio Se prescinde ya del jugador Fontaine tiene mucho sitio Seguirá Abdullah no sigue Dubois no sigue Y Abdullah tampoco sigue Bueno Tenemos que empezar a conseguir dinero De alguna forma Ya tenemos aquí 80.000 Hemos intentado vender a Gunter No ha sido posible Toca terminar ya oficialmente Los traspasos Ha sido un periodo Bastante complicado Lo de Kerkez tenía muy buena pinta No se ha podido lograr De parte de la directiva Y de mi parte Como entrenador Haremos todo lo posible Para vender a Gunter Y para vender a Walton Y tener dinero Para el próximo año Y lesionar Y tener un fichaje como Kerkez Que creo que es lo que necesita La plantilla A nivel defensivo Con Kerkez ya creo que Kerkez, Niakate, Rey, Stabernier Bulka son defensas ya De máximo nivel Y a lo mejor Haría falta pues un jugador De más nivel en banda A no ser que Cooper siga avanzando Y ahora vamos a hacer Un pequeño repaso Ya para acabar esta Primera vuelta más periodo Para empezar los canteranos Que están trabajando muy bien Escobar lleva 3 puntos Djokovic lleva 3 puntos Djankovic lleva 6 Miranda lleva ya 4 puntos Arnold lleva 8 puntos Esby lleva ya 3 Tomás 1 Cruz 1 Cardozo lleva 1 Germán lleva 2 Llevoa lleva 2 Kramer lleva 3 Ushio lleva 4 Y David lleva 4 Están trabajando muy bien Realmente de la lista de aquí Seguramente la mitad No van a seguir con nosotros La temporada que viene Yo os aviso Tenemos un total de No sé si me equivoco Son 5 centrales Y no todos van a seguir Aunque haya gente Que tenga mucho potencial Hay gente que no va a seguir Tenemos también a mucha gente Pero bueno No es fácil No es fácil esto Vamos a repasar bien La clasificación Jornada 19 Falta aún un mundo Falta toda la segunda vuelta El objetivo era la permanencia Pero viendo como estamos Creo que el objetivo Va a ser algo más La Fiore está sufriendo mucho El Betis está haciendo Una campaña espectacular Y creo que tenemos equipo Para algo más Creo que tenemos equipo Para hacer alguna cosa más Si no hacemos playoff Obviamente no es en absoluto Un fracaso Para nada Pero bueno Que ironías tiene la vida Ahora la Fiore me quiere Quiere que salve el equipo Se sigue no Y vamos a repasar A nivel de estadísticas Ya para acabar Del equipo Que creo que es importante Ver esto siempre Gol es el que tiene más Ahora mismo Es Coni con 15 Sigue Cardoso con 12 Ya Adebayo Ya tiene números Un poco mejores Esos 3 de último día Están muy bien 4 Reyes 3 Igual que Hugo Y hasta aquí El tema de goles Pases de gol 7 Cardoso 6 Duarte 6 Duarte 5 Coni 4 Tessi 3 Gunter 3 Marin 1 Tabernier Hugo Yashari Y Simón Adebayo también Creo que lo que nos falta Es un poquito más de gol En los bandas Creo que necesitamos ya Que jugadores como Tessi Como Duarte Aporten goles Al equipo Pero bueno Creo que la plantilla está bien Creo que la plantilla No se ha reforzado Como tenía que reforzarse Pero se ha hecho lo posible Y creo que en la segunda vuelta Haremos cositas Ya sabéis que por lo general Siempre hablamos de Si fichajes Si no fichajes La realidad es que Con el tema de Gunter Ha sido una putada Porque la incorporación de Kerk Era espectacular Pero no podíamos Asumirlo Si no vendíamos a Gunter Por más dinero Pero hay que decir Que de vez en cuando Tito Colde Se saca la binga Porque claro Decir ahora mismo Que Cardoso es muy top Es muy fácil Pero este tío vino siendo defensa De 43 de media Y dije Un momento Con este carisma Este nombre Ese pelo espagueti a la carbonara Siendo brazuka Este tío Punta y de mucho nivel Ahí lo tienes El mejor de la categoría Un gol más del Tito Colde Ahora viene el tramo final La realidad es que estamos Muy pero que muy bien En mi opinión Demasiado bien Porque yo sé como es la gente La afición de Luton Town Se ilusiona mucho Y sé que la gente Estará empezando ya A imaginarse cosas rollo Y si subimos a primera división Bueno Por soñar que no sea Y luego hay mucha gente Que está empezando a especular Si es casualidad No es casualidad Os voy a decir una cosa Que llevemos ahora mismo 33 puntos No es ninguna casualidad La 33 está en camino Tería de mirror Rius Y Luton Uruguay Luton Un saludo Luton 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 Un saludo